Vamos a Antioquia, un cruce vial donde no funcionan los semáforos tiene enfrentada a la comunidad de los conductores con las principales autoridades en el municipio de Itagüí, en Antioquia. Andrés Noreña está allá y nos explica qué dice la gente, qué dice la alcaldía. Andrés. Vanessa, buenas tardes. Pues la gente exige sobre todo la presencia permanente de agentes del tránsito debido a que dicen ellos que desde hace dos semanas este cruce semafórico ubicado aquí sobre la avenida Guayabal, una de las principales que conecta al centro de la ciudad con el sur del área metropolitana con municipios por ejemplo como Itagüí desde donde estamos emitiendo, pues generan problemas como los que estamos observando en imagen problemas para los peatones que no pueden cruzar con seguridad y con una luz encendida para que ellos puedan pasar normalmente sin arriesgar su vida y también problemas para los conductores de motocicletas, de automóviles y de buses pues que tienen prácticamente que arriesgar sus vehículos, arriesgar sus vidas pues para poder cruzar aquí al otro lado de esta vía. Han dicho las autoridades que a más tardar hoy en la tarde estará solucionado el problema de este cruce semafórico aquí en el municipio de Itagüí. Furiosos, así están en Itagüí, Antioquia por culpa de unos semáforos dañados. Furiosos, porque solamente que Caracol esta mañana sacó la noticia, ahí sí vinieron a arreglar los semáforos, no digo nada porque eso es mi cruceera. Se trata del cruce de una de las principales avenidas del municipio, carros, motos y buses transitan sin control y al borde de un accidente. Una cosa increíble, que ocho días de un semáforo esté a esta altura malo, es una cosa inagulita. Aproximadamente en las horas de la tarde debemos darle solución efectiva. Además de los vehículos que tienen que sortear el cruce semafórico, el problema también es para los peatones al tratar de cruzar esta avenida principal. Tienen que contar con la solidaridad de los conductores que quieran parar y poner hasta en riesgo su vida cruzando este tipo de calles aquí en el municipio de Itagüí. Nos vemos a gatas, hay gente muy querida o pues amable, lo que sea, unos da paso, otros para donde van, van. De acuerdo con el secretario de movilidad del municipio, el daño en los semáforos lo produjo una tormenta eléctrica la semana pasada. Al parecer el circuito de todo el cruce se quemó al caerle un rayo encima.